hey qué tal mis amigos youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos un vídeo más estoy muy emocionado muy emocionado ustedes ya vieron en el título pero miren jajaja gracias a foto axi nos ha llegado esto que está en boca de todos primicia en el canal por primera vez vamos a hacer un unboxing de cosas interesantes y nuevas si el si un crane m3 pro en este caso nos ha enviado como dije la tienda foto access así que cualquier compra que tú hagas por favor nombra el canal para que así lleguen llegando más cositas bien el día de hoy vamos a hacer el unboxing mañana les hago el review y todo lo que se puede hacer con este aparato pero de hecho yo estoy muy contento esta es la evolución del m2 es un gimbal para los que no están muy familiarizados es un gimbal que te va a permitir puedes hacer tomas más estabilizadas sin depender del ibis sin depender del oss o de alguna estabilización dentro de la cámara este va a servir para teléfonos para cámaras gopro para cámaras zv1 zv10 mirrorless e incluso para sony a7 III la única diferencia o el único problema que tú vas a tener en la 7 III o fue cámara full frame es que cuando tú vayas a balancear en la parte de atrás vas a tener un tope con el visor pero nada más de hecho lo soporta este maravilloso gimbal que vamos a ver a continuación ok vamos a abrir esta belleza que es el crane m3 pro vienen por sus lados tenemos el logo de el gimbal el logo de si un y en la parte posterior una agarradera para llevar la cajita en el caso de que tú te le quieres llevar por dentro este bolso impresionante la versión pro impresionante miren esta lindura de bolso de cuero con una agarradera para que te lo puedas llevar un primer el logo de si un y un primer bolsito para que puedas meter ahí memorias cables tarjetas es imantado en la parte inferior y aquí abajito también tenemos otro bolsillo donde nos viene esta pegatina que también podríamos guardar aquí tarjetas micrófonos ya saben nosotros los videógrafos tenemos bastantes cosas que guardar filtros por ejemplo filtros en el que son tan importantes y en la parte posterior igual los lados también tenemos otros bolsitos para de pronto no se llevar un trípode y el bolso trae pues unas tiras para poder llevar en la como tipo mochila no que también es una buena idea es decir este bolso es el compañero ideal para nuestros viajes como lo ha pensado si vamos a abrirlo que eso es lo que ustedes quieren sin duda alguna bien adentro está nuestro gimbal avenger por su look no acá tenemos un trípode este trípode lo es el tacto es muy bueno un buen material ha ido evolucionando si un en sus trípodes tenemos la zapata que va a ir a la cámara este accesorio que viene en la versión pro que nos va a servir a nosotros para conectar el micrófono y llevarlo en la parte superior conectarlo también también un bluetooth acá tenemos el soporte para teléfono porque este gimbal también también puede trabajar con teléfonos y en las geles para poder tener lo que es el balance de blanco ahora no sé qué tan es bueno el invento porque son unas geles imantadas pero no sé qué tan buenos sean porque la luz ya viene con un balance de blancos y aquí tenemos a nuestro protagonista la pantallita su botón de poder su joystick es bellísimo la verdad es que es bellísimo una cosa es estarles contando lo que ustedes están viendo y otra cosa es tenerlo en las manos se siente la calidad premium del material y tenemos una bolsita de cables que nos va a ayudar a cargar el gimbal y también dependiendo del modelo de tu cámara poder conectarlo para poder hacer una que otra función y aquí tenemos a nuestro hermoso protagonista de color blanco y negro con una sensación al tacto premium espectacular crane m3 cuando encendemos ya el gimbal se su logo m3 sale a relucir es decir un led tiene abajo y se enciende espectacular es un nuevo como efecto que le ha dado sillón a este gimbal quien de verdad es premium yo creo que aquí sí y si aún no ha escatimado y ha hecho un excelente trabajo sobre este gimbal que pues obviamente viene de ser la evolución del m2 no aquí yo le tengo ya balanceada con mi sony a 6000 y el 10 18 que es efectivamente para blog como pues es recomendable este gimbal que es el gimbal para viajeros para poder crear tus propias historias etcétera etcétera aquí tienen los seguros para poder balancear nuestro gimbal este que nos ayuda para balancear el primer eje yo por ejemplo tengo esa costumbre de balancear el primer eje y luego el segundo este que está acá el tercero está en la parte posterior y el cuarto está en la parte inferior entonces tienes que hacer un buen balance para que tus motores no vibren no se esfuerce mucho y vas a tener una fluidez total que la vamos a ir a probar en el siguiente vídeo en este vamos a hacer el unboxing y un preview a las partes aquí tenemos esta ruedita esta ruedita nos va a ayudar dependiendo el modelo de cámara ajustar velocidad ISO dependiendo como yo voy a configurar pero es una ruedita de un material premium también se siente media dentada acá está el botón de poder que yo lo puedo encender rápidamente y me doy cuenta que esté encendido porque está el logo pues prendido ahí está como ustedes lo ven en pantalla ok lo que no me ha gustado mucho es que en algunas veces que lo estaba probando pues mi dedito se fue para ella y lo apaga entonces puede ser una cuestión solamente personal también acá tenemos una excelente idea que no ha hecho si aunque sirve pues para conectar el micrófono la salida a la entrada a mi cámara y también para poder controlar la cámara también de ahí como decía con la ruedita y hay un cablecito ese cablecito va a tu cámara aquí tenemos una pantalla táctil muy sensible muy acorde y podemos trabajar los modos pero ve el vértigo follow focus en blog usa todos los modos que posteriormente en vídeos voy a ir explicando cada uno y tenemos nuestro joystick el joystick pues que nos sirve para panear hacer tiros etcétera etcétera también tenemos un botón para pasar los modos de manual y tenemos este botón para grabar pero siempre y cuando va a depender de el modelo de tu cámara así también como un agujero de un cuarto para poder poner el trípode en el caso que queramos cogerlo de otra forma o accesorios este botón que está acá es el que a mí me ha fascinado personalmente porque ese botón es el que va a ayudar a encender una lámpara imagínense la la gran feature nosotros que somos videógrafos que es lo que nos hacen falta siempre la luz y este gimbal tiene un pequeño led que está acá que solamente pequeño tiene el nombre porque es muy potente miren cuánta potencia tiene y en la pantalla cuando yo presiona esa ruedita me permite a mí cambiar entre la potencia y la en la calidad y el color de la luz es decir puede sobre un balance blanco también aquí puede ser amarilla o azul dependiendo de lo que necesite ahora mi preocupación un poco es cuando voy a trabajar con objetivos como el 1805 que son bastante largos esta luz de repente va a rebotar en el lente y no va a poder ser bien pero esto es solamente con pruebas y hablo del 1805 porque es uno de los objetivos que es más recomendado para vídeo bien esa ha sido las primeras impresiones del unboxing de este gimbal que está excelente muchas gracias fotógrafos para prestarnos y vamos a hacer una pruebita bastante rápida para hasta ya conocerlo mejor bien y ahora una primera prueba sonia 6 mil 10 18 no y visto no es ese ok aquí tengo ya mi brazo extendido con el gimbal se nota bien no veo ninguna 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 vibración algo en el vídeo algo así estoy en el modo selfie a ver si lo acomodo aquí si en el modo selfie vamos a darle doble clic a esto para que se vaya y a bajarlo un poquito ok aquí ya lo he bajado bien y miren no se nota absolutamente nada creo que estabiliza sumamente bien tendría que verlo en la pc ya cuando lo esté grabando pero bueno a ver estoy grabando con la sonida 6 mil 10 18 a f 4 y a 24 fps como para no vamos un poquito la corrida vamos a correr vamos a correr a ver aquí estoy ya corriendo se nota el viento y mire su fe si yo aquí en esta pantalla de la zona de 6 mil se ve se ve súper estable así que bueno por ahí hay un perro lo siento el audio pero pero bueno si siguen los perros terribles pero bueno miren aquí estoy bien no veo ninguna falla al menos está en esta pantalla como le decía está grabado 24 fps para no hacer la típica que grabó un gran angular y después el gran angular bajo la a 60 fps y hago una cámara lenta que lo típico dentro del ángulo aquí no aquí va todo sin ibis sin o ss sin nada ahí ahí va sin nada va de estabilización pura del gimbal y la verdad es que me ha sorprendido en esta primera prueba en este primer test en estos días le haceré otro más test y les estaré contando en mis redes sociales así que vean vamos ya a las conclusiones me ha parecido una excelente estabilización no he tenido ningún problema qué te ha parecido todo lo que trae la versión pro ya sé que la versión normal que podemos pagar algunos que no las compramos es la versión con el trípode y el gimbal pero los otros accesorios funcionan muy bien y hay que hacer el esfuerzo para poder llevar sobre todo me ha gustado mucho la maleta el empaque es muy bonito y obviamente si un va a seguir sacando actualizaciones así que estate atento dale like suscríbete porque mañana nos vamos a hacer la prueba bye